ahora mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron el título del vídeo de hoy básicamente yo lo que voy a hacer es maquillarme aquí con ustedes porque tengo que grabar otros vídeos entonces dije bueno en vez de maquillarme aquí solita pues me maquillo con las muchachas aquí en el canal así que no voy a hacer introducción tampoco ahora porque para qué y voy a empezar y bueno ya yo tengo todo mi rostro les quiero enseñar básicamente les voy a enseñar que quiera como la idea obviamente estamos en el mes del amor y la amistad y todo eso entonces yo quiero enseñarles hacerse un maquillaje en un maquillaje que es sencillo pero que no va a ser el típico rosado aunque yo hice un yo yo hice mis maquillajes rosaditos que se los voy a dejar en instagram que de paso lo voy a dejar mi instagram por aquí abajo para que vayan y se suscriban porque yo mucho de los maquillajes que uso aquí en los vídeos y que no subo aquí en el canal lo subo en instagram y también hablo de unos cuantos productos que me están gustando y todo eso así que vayan y síganme porque yo en instagram subo muchas muchas cosas que por aquí no subo entonces una vez acabada la publicidad ya yo hice mi maquillaje rosado pero yo entiendo que no todo el mundo le gusta el rosado pero que quiere hacerse un maquillaje sutil bueno este maquillaje no va a ser sutil porque lleva un poco de brillo pero que quiere hacerse otro tipo de maquillaje entonces eso es lo que yo voy a hacer en el día de hoy entonces de primer ya yo tengo mis cremas y todas mis cosas no sea ya tengo más o menos quizás una hora puesta con todo eso puesto entonces ahora de primer voy a estar usando este beauty glow de la línea hipoalergénica de maquillaje verde básicamente voy a poner dos pan este me gusta porque realmente aparte de que hidrata un poco también me aplica como hay gente que dice que tiene shimmer yo no creo que tenga shimmer sino que tiene como quizás pequeñas partículas que te dan un poco de luz pero si me como tal pero bueno eso es cuestión de gusto voy a estar usando esta base que es la gente foundation de eficiencia en fórmula está me gusta porque es que la verdad es que el acabado que me deja en el rostro es como muy luminoso como muy glow pero tampoco también es verdad que hay que ponerse poca cantidad o ir modulando porque es verdad que se te puede meter en las líneas de presión pero si te pones poca la verdad que se ve bastante bien lo único que no me gusta es que esto tiene un olor el olor de esto es súper fuerte y aparte de eso el aplicador tampoco me gusta porque básicamente lo que tienes que es ponértelo en el rostro yo hoy lo voy a hacer al revés yo lo voy a poner en la brocha a ver menos que no sé quizá también en la brocha estoy aplica bueno no miren yo lo voy a hacer como siempre lo he hecho y va que chuta porque es que igual lo ponga en la brocha lo pongo en el rostro y yo siento que estoy como contaminando el producto pero bueno vamos a aplicarnos esta a mí me gusta aplicarme esta base con la brocha porque siento que el acabado queda como mucho mejor entonces como le dije el maquillaje que me voy a hacer no va a ser en rosados va a ser más o menos como en medio naranjitas voy a usar las sombras réflex de las de águilas de las estas cosas me estás va a ser no está se llama scar light bueno que son una brocha digo brocha son unas sombras que básicamente contienen un poco de glitter y y bueno se yo mi párpado porque esta base es como les digo muy glow y entonces a veces en el párpado no para deslizarse las sombras no queda muy muy bien que digamos como les dije en un vídeo pasado yo no aplicó primer en mis párpados porque no me gusta no sé al principio si antes lo hacía pero ya de un tiempo para acá mejor los gustos han cambiado entonces como sombra de transición voy a estar usando esta esta es la omega de mac señores para mí esta es como la tonalidad perfecta a la hora de hacer la transición o sea es como digo es como no es un marroncito que es como es frío o sea estirando un poco a grisáceo pero para mí es perfectísimo perfectísimo miren allí vamos a salir del rosado pero que sea sutil en cierto aspecto entonces ahora voy a agarrar ahora sí voy a agarrar esta paleta señores el maquillaje no quiero que vean o sea quiero que vean que las tonalidades no quiero que vean las marcas porque al fin y al cabo usted puede conseguir el mismo look con el mismo color o uno muy similar pero que no tiene que ver si yo lo que no quiero es que se centre indique si yo no tengo esa paleta no puedo no hay muchísimas paletas económicas que se parecen a esta de hecho yo tengo aquí que la tengo que nunca le ha sacado una creo 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 que es de la marca inglés que es el dub de esta que es súper económica es una paleta que es muy buena si ustedes quieren que yo les haga una comparativa pues ustedes me lo dicen lo que está realmente en la sunset natasha no nadie tiene un tiempo pero yo tengo una que es el clon y que es buenísima también total que voy a agarrar esta sombrita que está aquí este naranjita que es un naranjita mate y voy a agarrar muy poca cantidad esa es mi amiga Daniela voy a agarrar un poco de cantidad y voy a hacer también lo mismo de marcar un poco la cuenca pero voy a profundizar aquí en la esquina eso es lo que voy a hacer déjenme ponerme de frente porque es que siempre veo para el espejo y entonces como que no les enseño bien qué es lo que estoy haciendo entonces como ya les dije profundizar recuerden agarrar el lápiz el el pincel por la mitad porque así le da más movilidad a la brocha bueno allí está bastante difuminada entonces ahora voy a agarrar esta sombrita que es como como un cerecita como un sí como un cerecita voy a agarrar un poquitito y voy a agarrar señores esta brocha que quiero que vean es una brocha esta brocha a mí me gusta muchísimo porque es bastante abierta estúpida pero es bastante abierta entonces esta lo que va a hacer es ayudarte como voy a agarrar un poquito de esa tonalidad esta lo que va a hacer es que me va a ayudar a aplicar el producto y me va a ayudar a difuminarlo bastante bien porque al tener tantas cerditas y de diferentes tamaños pues eso es lo que hace sea digamos que ayuda como regar el producto de forma uniforme entonces yo agarro un toquecito miren allí lo que quiero es darle un toquecito de color a esto bueno y ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar la sombra de hourglass como les dije está en la tonalidad reflejó en allí la tonalidad miren allí quedó bastante bien ahora vamos a seguir voy a seguir voy a seguir me tengo que así tengo que pintarme abajo señores casi siempre se me olvida que hay que para que el maquillaje sea como mucho mejor al ras de las pestañas inferiores pero eso es un paso mi amor que a mí casi siempre se me olvida voy a hacer una mezcla rara voy a hacer una mezcla de el naranja y el rosadito a ver voy a tocar uno y uno a ver que sale de aquí que también quiero que sea sutil no quiero que se vea como demasiado y vamos a ver entonces allí una cosa que yo misma me noto en los vídeos y que se lo he notado a otras personas es que si se dan cuenta esto queda como el corte ahí y eso hay que difuminarlo o sea aquí ve llega hasta aquí pero a mí a mi parecer eso hay que difuminarlo por ejemplo con una brocha limpia y como para que se vea como el rastro que se va perdiendo ya al llegar al final al lagrimal del ojo pero no que se vea como ese corte porque yo misma lo he visto en mis propios vídeos de mis propios maquillajes y no me gusta y también lo he visto en otras compañeras y digo bueno ese es lo que es a mi gusto quizás a ustedes les gusta pero yo les digo bueno allí finalizamos con el maquillaje de ojos y vuelvo y agarro la misma brocha de la base y me pasó un poco como modo de retirar cualquier producto que tenga en esta zona de amor que no la necesitemos allí bueno total que ahora si vamos a aplicarnos los polvos y donde los señores pero a mí se me pierden las cosas estando yo misma aquí los polvos estos son los el 100 y como les digo yo tengo el polvo grande lo que pasa es que mi amor son muy grandes de sacarlo de un lío entonces yo con esta lo aplicó voy a utilizar esta brocha esta brocha tengo una amiga que me preguntó por ella mira esta es la esta es esa es la marca azul profesional esto lo compré yo en una de esas tienditas que es como antigua 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 entonces de ahí fue que salió ponemos un poco de polvos ahora nos vamos a poner el bronzer como les dije este es el shield out de maquillaje bel me gusta la tonalidad de este de este bronzer me encanta esto es como un frío o sea yo creo que mi tonalidad favorita de bronzer es ésta los fríos así que tienen como pinta grisácea mira como de y en la cámara se ve más pero aquí en la vida real no es que el espejo yo me lo veo súper 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 sutil también hay que bajar las luces de joven prender a que la baje espérate ahí vamos a dejarla allí ok y como colorete señores voy a estar usando este que es de charlotte tiburie que en la cámara me muerzo se ve como triste este es los de los de este es el éxtasis este tiene doble tonalidad pero la verdad es que esto se ve triste 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 pero no señores tiene color esto tiene color además también queremos el maquillaje como sutilito ahora y bueno tampoco cuando uno tiene por ejemplo esta espinilla y eso sí uno tampoco se puede poner como mucho iluminador ni nada que acentúe esa zona porque mi amor eso entonces se ve más de lo que realmente lo tenemos bueno y como iluminador voy a estar agarrando este que es de benefit este es el dante leo me gusta que me gusta mucho hay benefit saco dos más que dos más o tres que la verdad es que los he visto y están bastante bonito este es muy sutilito porque miren qué bello es y elegí este porque lo mismo queremos un maquillaje sutil y romanticoso y bonito bueno se nota la diferencia bien en este lado aunque está como ahí se potenció un poquito más en este lado y miren este bueno este tiene como el globo natural de la base y toda la cosa bueno seguimos y paramos los señores que raro se ve el maquillaje sin la máscara de pestañas entonces voy a agarrar aquí les tengo la máscara de pestañas obviamente voy a agarrar este que es el primer de mike jacobs me gusta esto de los primers me gusta porque yo lo estaba contando ahora mismo estoy haciendo un blog entonces bueno un blog saben de los que yo hago los desordenados entonces estaba contando que el vídeo que voy a grabar en una continuación de este ya yo lo había grabado señores pero como me puse unas pestañas postizas y aquí tú lo ven en el espejo y dice bueno está bien se ven bien está quedaron perfectas resulta que cuando yo grabo todo mi vídeo y cuando lo voy a editar pues mi amor tiene una esquina así tipo la esquinita de un techo así pues así estaba entonces no me voy a poner máscara de pestañas porque no quiero pasar por eso de nuevo para mí es todavía muy complicado lo de la máscara de pestañas yo todavía no he aprendido a veces me quedan bien a veces me quedan más total no va a callar y me voy a aplicar esta base que usar esta la la princesa de ese verde como la llaman entonces vamos a ver que esta es la segunda vez que me aplicó la primera vez no vi como la gran cosa pero bueno vamos a ver bueno pero espérate ahora yo estoy viéndome los ojos espérate yo no me he puesto mi amor en el lagrimal nada de brillo bueno esta es la máscara de pestañas señores tengo que decirles que como que no me gusta esa máscara de pestañas o sea no es que no me guste es que creo que me da más volumen que longitud y yo prefiero más longitud pero bueno no voy a decir que es mala pero no cumple mis expectativas de labial señores tengo estos dos de charlotte tiburi que quiero darle uso porque los tengo como un poco abandonados en primer lugar tengo el piloto el famoso que yo creo que es muy opaco para mí yo no sé por qué pero yo veo que hay gente que le queda esto como rosadoso en mí me queda como marrón y tengo este que no sé este es el amazing grace cuál de los dos aunque bien del piloto va como más con la línea o poner el piloto primero total lo único que puede pasar es que no nos guste y no los tengamos que quitar me gusta pero es muy claro no me gusta no me gusta cómo se ve es que quiero que los labios le den un poco más vamos a ver vamos a mezclar voy a usar el amazing grace sobre este bueno si yo voy a dejar así la mezcla me convence más la voy a dejar así así que nada ahora subí un poco las luces pues para que ustedes puedan apreciar lo que es el maquillaje ya ha terminado así que nada sentarme un poquito para atrás como ya les dije esta es otra opción de maquillaje que ustedes pueden usar ahora en san valentín si no son de usar rosadito y todo el tiempo los mismos tonos o los labios rojos bueno esta es otra opción así que nada hasta aquí el vídeo de hoy señor ya me voy a callar porque este vídeo creo que va a ser bastante largo con todo lo que ha hablado cuéntame qué les pareció díganme si les gustó si no les gustó si quieren que hagan maquillajes con otras tonalidades también déjenmelo en los comentarios manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo para que para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao